Quisiera saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas para volver contigo Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento, yo te pido me perdones y a mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez ¡Gracias!